Una vida, una leyenda, un género, bienvenidos a tu nueva fórmula de radio 93.7 Alfa Rock. Una vida, una leyenda, un género, bienvenidos a tu nueva fórmula de radio 93.7 Alfa Rock. Tiene lo que tú realmente quieres ver. Planes desde cincuenta dólares por activación, sin pagar por el equipo ni por la reinstalación. Además te daremos cincuenta dólares de crédito en tu primer pago. Llama al ocho treinta y siete. Cuatro cincuenta y seis. Veintiocho treinta y siete. Cuatro cincuenta y seis. Veintiocho treinta y siete. O al uno ocho siete siete. Cuatro treinta y dos. Treinta y cuatro. Seventa y cuatro. Un fish network y tienes más por menos. Solo un acontecimiento reúne más de setenta pilotos campeones de todas partes del mundo a Daytona International Speedway cada enero. Donde las estrellas de Open Wheel Racing, Stock y Sports Cars son reunidos por una pasión común. La velocidad. Desde mil novecientos setenta y dos. Lo único que importa es la grandeza. Celebra la tradición y el triunfo que es el Rolex veinticuatro horas en Daytona. Enero veintiséis y veintisiete. Para boletos uno ochocientos siete cuatro ocho siete cuatro seis siete. O visita ringstickets punto com. Porque nunca la copia se compara con lo original. Dile no a la piratería. Adquiere tu música en Discomanía. En Discomanía te ofrecemos un extenso y variado surtido en música. Contamos con un sofisticado audiosistema para escuchar todos los compactos antes de comprarlos. Y exige tu tarjeta de descuentos para que seas uno más de nuestros clientes preferidos. Visita Discomanía. Dos sucursales. Cuarenta cuarenta y nueve. Nolinsville Road en Nashville. Teléfono ocho treinta y tres cincuenta y ocho ochenta y uno. Y Discomanía número dos. En el trescientos cinco. Gallatin Park en Madison, Tennessee. Teléfono seis doce setenta y ocho ochenta y cinco. Discomanía. En Washington, el presidente de Estados Unidos dio las gracias a los senadores de ambos partidos por alcanzar un acuerdo marco conjunto con la Casa Blanca que allana el camino para una reforma migratoria integral en el país. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula de Silva finalizó su viaje de veinticuatro horas a Cuba tras firmar una decena de protocolos económicos y reunirse con las principales figuras de gobierno, incluyendo a su homólogo Fidel Castro. Lula se reunió con el presidente Fidel Castro en la tarde del martes durante dos horas y media. El mandatario brasileño afirma que su homólogo cubano se encuentra en perfecto estado de salud. Para Floridas Radio Network, soy José Lebrón. Este es WEGA thirteen fifty AM, Vega Baja, Puerto Rico. Esta es WEGA trece cincuenta AM, Vega Baja, Puerto Rico. Get a hit. Apoderados de tu audiencia a las veinticuatro horas. It's big. Somos. It's loud. And it's very proud. Fuego noventa y siete. En cada siglo, un hombre resalta. Un hombre es llamado para hacer la diferencia. Un hombre enfrenta la tiranía, convirtiéndose en héroe. En esta década, como en la de los cuarenta, sale del corazón de nuestra isla el hombre que rescatará nuestro distrito, nuestro pueblo y nuestra isla. Un jíbaro que vive, que siente, que respira y sufre por su gente, responde al llamado para defender tus derechos. Distrito número doce y Puerto Rico. Prepárate para un verdadero cambio. En estas primarias del dieciocho de marzo, vota por el número tres en la papeleta. Huizo Rivas. Tres veces mejor, más compromiso, más seriedad y más experiencia. Vota por Huizo Rivas, el número tres en la papeleta. Huizo Rivas, en pie de lucha y... ¡Hasta arriba, hasta arriba! Hasta arriba! …. Vota por Huizo Rivas, el número tres en la papeleta.